A mí en líneas generales suelen tocar dar los grandes síndromes, así que vamos a seguir con el dolor abdominal o también conocido como abdomen agudo. Conflicto de intereses, esto siempre lleva a mi corazón, así que partiendo de ahí vamos a comenzar los grandes conceptos que van a leer en casi toda la bibliografía. Y sigo insistiendo, yo trato de traer siempre una serie de definiciones o conceptos que a veces no son exactamente lo mismo, pero el significado último de todo lo expresado en cada uno de los conceptos es igual. Así que podemos decir entonces que el abdomen agudo es aquel que presenta dolor, todo dolor abdominal de reciente aparición. Algunos ponen dentro de los últimos 30 días, otros ponen en la última semana, otros dicen que las últimas 24-48 horas. Pero ya vamos a tratar de llegar a un acuerdo respecto de eso y cómo definir concretamente el abdomen agudo. También puede ser un dolor abdominal de aparición repentina con o sin irritación peritoneal que requiere consulta de urgencia. Bueno, dolor abdominal de aparición repentina, eso sí, y que requiere la consulta de urgencia. El tema de con o sin irritación puede llegar a confundir un poco, pero de todas formas si uno incluye, si nosotros incluimos las dos palabras, engloba, digamos, es como que es un concepto abarcativo que engloba todos los cuadros de abdomen agudo, o de dolor abdominal agudo. También podemos decir que dolor abdominal de corta duración e intensidad suficiente que motiva la consulta y que requiere una decisión terapéutica y que requiere una decisión terapéutica. Es decir, que se define el abdomen agudo como aquella situación crítica que cursa con síntomas abdominales graves y que requiere tratamiento médico o quirúrgico de urgente. Bueno, esto es por ahí, de la situación crítica es, creo yo, que el significado es que requiere una conducta médica. ¿No? Y analizamos desde el punto de vista epidemiológico, podemos decir que el dolor abdominal es la causa más frecuente de consulta en la urgencia. Fíjense ustedes, fíjense ustedes, este número es clave, en casi el 100% de los cuadros quirúrgicos abdominales de urgencia, es decir, en casi el 100% de los abdómenes agudos quirúrgicos, el dolor abdominal está presente. En todos los abdómenes agudos quirúrgicos tienen dolor abdominal. Pero menos de la mitad de los pacientes con dolor abdominal tienen un cuadro agudo que tiene indicación quirúrgica. Esto es también, es decir, todos los dolores abdominales no son quirúrgicos, pero todos los que son quirúrgicos sí tienen dolor. Bueno, el dolor abdominal representa el 5 al 10% de las consultas en las emergencias médicas. ¿No hablo? Sí, ¿alguna pregunta o el micrófono no se abrió? Bueno, el micrófono no más. La causa más frecuente de dolor abdominal, fíjense ustedes, según tengan menos de 50 años o más de 50 años, el dolor abdominal inespecífico anda alrededor del 15 o 20%, es decir, no se puede establecer la causa, son bastantes. Algunas estadísticas hablan del 25 o 30%, de todas formas, fíjense ustedes, si usted hace un promedio, más o menos ese es el promedio. Las apendicitis agudas en los menores de 50 años es el 32% y en los mayores de 50 años es el 15% y cambia esta relación, por ejemplo, con la colesistitis aguda, es decir, en los menores de 50 años, el 6% de los abdomens agudos son colesistitis, quirúrgico, ¿no? Y el 21% en los más de 50 años, obstrucción intestinal el 12%, acuérdense ustedes las causas de obstrucción intestinal, cuáles pueden ser y a partir de ahí ver que en los mayores de 50 años es más frecuente, la pancreatitis aguda también, la enfermedad diverticular en 6% mientras que en los menores de 50 años 0,1%, el cáncer 4% en los mayores de 50 años, ¿sí? Mientras que en los menores de 50 años el 0,1%. La causa vascular también, que era otra causa de dolor abdominal y que puede motivar la consulta en los mayores de 50 años mucho más frecuente. La mayoría de los dolores abdominales severos que se instalan en pacientes previamente sanos, este es un concepto siempre a tener en cuenta, ¿sí? En lo que la mayoría de los dolores abdominales que se instalan en pacientes previamente sanos y que duran más de 6 horas, son causados por condiciones de importancia quirúrgica, es decir, cuando el dolor es persistente y persiste y duran alrededor de 6 horas o más, tenemos que buscar la causa quirúrgica, es decir, hay que buscar la causa para definir la conducta terapéutica, pero sin embargo, ¿no? Existe también el abdomen agudo médico, ¿no? No todo abdomen agudo es quirúrgico, hay un abdomen agudo médico, ¿sí? Se debe descartar primero el abdomen agudo quirúrgico, se debe descartar primero el abdomen agudo quirúrgico, ¿y esto qué significa? Significa que ante un dolor abdominal tenemos que ir a ver al paciente, hacer una historia clínica adecuada y un examen físico, también un examen físico minucioso y adecuado para definir la conducta, porque ahí está la clave del diagnóstico y, por lo tanto, de la conducta. El diagnóstico de abdomen agudo médico se hace por exclusión, es decir, que tenemos que buscar lo quirúrgico y no encontramos nada quirúrgico, perfecto, es un abdomen agudo médico. Es tan perjudicial no operar un abdomen agudo quirúrgico, sin duda que es muy perjudicial, lleva a la muerte, como operar un abdomen agudo médico, es decir, un abdomen agudo que no encontramos nada, también es muy perjudicial. Y ahora, para ir entrando en cada uno de los temas, vamos a tratar de establecer, quiero por lo menos dejar claro que hay un prototipo de signos y síntomas que se pueden encontrar en cada uno de los dos grandes grupos de definiciones de conducta terapéutica en el abdomen agudo, que es el abdomen agudo quirúrgico y el abdomen agudo médico. El prototipo del cuadro agudo de abdomen agudo quirúrgico es el dolor de reciente inicio, menos de 24 horas o 48 horas, es intenso. El cuadro tiene un cuadro infeccioso sobreagregado, es decir, tiene, habitualmente tiene fiebre, chuchos de frío, cuadros clínicos de hipertermia, que nosotros solemos denominar bacteremia clínica, o tiene un cuadro séptico, es decir, taquimnea, taquicardia, hipertermia, o toxémico, o tóxico. Habitualmente el abdomen agudo, la pared abdominal está con un abdomen en tabla, se dice, es un abdomen que no podemos hacer la palpación profunda. Ausencia de ruidos hidroaéreos, es decir, tiene abdomen en tabla, habitualmente con signos de reacción peritoneal, de irritación peritoneal, tiene ausencia de ruidos hidroaéreos, falta de eliminación de materias fecales y gases, distensión abdominal, en el laboratorio leucocitosis, a predominio polimorfo nuclear, con desviación hacia la izquierda habitualmente, con predominio de formas inmaduras, y puede tener neumoperitoneal. Entonces nosotros cuando encontramos un dolor agudo, intenso, sin ruidos hidroaéreos, con abdomen en tabla, con reacción peritoneal, sin ruidos hidroaéreos, y tiene un aspecto que está séptico, infeccioso, es decir, con taquicardia, taquipnea, la temperatura de más de 37,9, 38 grados, y febril, podemos orientarnos a que tenemos un abdomen agudo quirúrgico. Tal vez no sepamos la causa, pero sí podemos saber de que es un abdomen agudo quirúrgico. O la presencia de neumoperitoneo. La presencia de neumoperitoneo se puede objetivar con la percusión del timpanismo, o la hipersonalidad por encima del hígado, y por debajo del diafragma, o una imagen radiográfica de una semiluna que se observa inmediatamente por debajo del diafragma y por arriba del hígado, en una radiografía directa de tórax, de pie, ¿no? En una directa de tórax de pie, podemos observar ese signo. El prototipo del cuadro de abdomen agudo médico, el dolor no suele ser tan intenso, el aspecto del paciente suele ser distinto, es decir, no tiene aquel aspecto toxémico, de taquipnea, de taquicardia, el abdomen suele estar blando, no suele tener defensa, es decir, podemos deprimir el abdomen y el signo del rebote es negativo, habitualmente tienen ruidos hidroaéreos, no suele tener glóbulos blancos elevados, o sea, los hipocitos son normales, y la radiografía de tórax, la radiografía de abdomen de pie o de tórax de pie es normal, sobre todo la de abdomen. Después tenemos también que hay que analizar, cómo... causas extra abdominales, de dolor abdominal, que habitualmente no son quirúrgicas abdominales. Por ejemplo, tenemos causas sistémicas, todo lo que tenga que ver con acidosis metabólica, con acidemia, puede irritar la serosa, y la serosa que frecuentemente se irrita, es la serosa peritoneal, entonces eso le da dolor, dolor abdominal, el cuadro de cetoacidosis diabéticas, algunas ansidosis alcohólicas, las uremias, hay algunas enfermedades autoinmunes, por ejemplo, que tienen manifestaciones de... una de las manifestaciones, inclusive de criterio de diagnóstico, de clasificación del LED, son la serocitis, y dentro de la serocitis está la pleuritis, la pericarditis y el dolor abdominal, dolores abdominales que a veces se interpretan como inespecíficos, por supuesto que son causas médicas de abdomen agudo, o abdomen agudo médico, el lupo del tematozo sistémico, alguna enfermedad, según las vasculitis, las porfirias, también suelen dar dolor abdominal, obviamente de causa médica. Después tenemos algunas toxinfecciones, por ejemplo, de causas tóxicas, intoxicación con metanol, con metales pesados, algunas picaduras de araña también dan dolor abdominal, las causas vasculares, hablábamos de... bueno, puede ser la cardiopatía isquémica, acuérdense ustedes que el infarto de cara inferior, el dolor es epigástrico, así que dolor epigástrico puede ser posprandial o no, posactividad, hay algún esfuerzo, comienza con dolor epigástrico, sudoración, manifestaciones negro vegetativas como arcadas y vómitos, y muy frecuentemente suele confundirse con un... y es por si eso no fuera poco, a veces en la ecografía abdominal, que cuando ven a un cirujano, lo primero que le piden es una ecografía abdominal, y ven el lito en la vesícula, entonces ya se interpretan como un cuadro de... colesititis aguda, suele confundirse, ¿no? en la cardiopatía isquémica, sobre todo el infarto de cara inferior. La embolia del pulmón también suele confundirse con... un dolor a veces, un dolor en la base del tórax, suele confundirse con un dolor abdominal, y después tenemos los aneurismos de aorta, sobre todo los aneurismos de aorta, que afectan la porción descendente, suelen propagar o irradiar hacia abajo, digamos, y hacia la región glútea. Dentro de las causas infecciosas, como causas de dolor abdominal, con causas extraabdominales, tenemos la neumonía de base, derecha o izquierda, sobre todo la neumonía, cualquiera de las dos neumonías basal, suelen dar dolor, suelen dar dolor, dolor en el hemioabdomen superior. Y después tenemos en la pared muscular, los hematomas musculares, los espasmos musculares, el herpes, también puede ser causa de dolor abdominal, sin duda que dolor de abdomen agudo médico, y en algunas circunstancias, de origen extraabdominal. ¿Qué es lo que tenemos que intentar realizar siempre en un cuadro de abdomen agudo? Trabajar en equipo. Cada uno debe cumplir un rol, cada individuo que intervenga en la asistencia de este paciente debe cumplir un rol, y evitar el diagnóstico, para evitar el diagnóstico tardío y las complicaciones, evitar conductas diagnósticas y terapéuticas inconvenientes, de no estar solicitando estudios complementarios sin justificativo, evitar consultas innecesarias, es decir, viene una mujer, una persona de sexo femenino de 25 años, con dolor en mi abdomen inferior, o en el hipocondrio, perdón, o en fosa ilíaca derecha. Puede ser una EPI, consultar al ginecólogo, ¿por qué no le revisan? Porque puede ser una apendicitis. Favorecer el diagnóstico precoz y preciso, adelantar tiempo en el manejo del enfermo, y llevar a cabo un trabajo médico adecuado, siempre favoreciendo al paciente. Hay algunos factores que no dependen de nosotros, de realizar una historia clínica adecuada, el interrogatorio adecuado, el examen físico adecuado, buscando signos clínicos que nos digan que hay compromiso abdominal, y que ese compromiso abdominal es de una patología que requiere tratamiento quirúrgico, y ahora seguramente vamos a llegar a este momento. Entonces tenemos algunos pacientes que no es fácil arribar al diagnóstico, los que tienen compromiso neurológico, por ejemplo, tienen síndrome confusional, o están en coma, o los pacientes, las personas de edad, no suelen tener la presentación típica de la persona más joven, los dolores abdominales, o los abdómenes agudos, aunque sean de tratamiento quirúrgico, por ejemplo, alguna perforación, por ejemplo, una perforación diverticular, o una diverticulitis, u otra afectación, a veces dan como compromiso, dan poco dolor, pocas manifestaciones al examen físico, pero sí pueden dar alteración de la conciencia, bacterias, compromiso, compromiso hemodinámico, muchas veces, y tenemos que hacer un examen físico completo, porque un mínimo hallazgo de algún signo abdominal, nos puede alertar a que el proceso está dentro del abdomen, y eso también se ve, por ejemplo, a los que tienen patologías asociadas, habíamos hablado, no sé si conversamos en alguna oportunidad, acerca de, del paciente que tiene hipertensión portal con acite e insuficiencia hepática, muchas veces, estas personas que tienen, ya son portadores de este síndrome, la infección del líquido acítico, ya sea primaria o secundaria, es decir, una peritonitis, ya sea primaria o secundaria, a veces tienen poco dolor, y se afecta con encefalopatía hepática y coma, o hay que buscar los signos peritoniales, hacer una función del líquido acítico, para hacer el diagnóstico de peritonitis bacteriana, ya sea primaria o secundaria, por el cultivo, o por el número de polimorfo nuclear que tenga en el líquido, eso es importante desde el punto de vista del diagnóstico, y para definir una terapéutica, es decir, los pacientes que son de difícil diagnóstico, son los neurológicamente comprometidos, los añosos, los que tienen alguna intoxicación, por ahí, intoxicación alcohólica, intoxicación plúmbica, los consumidores corticoides y de aines también, porque las manifestaciones son distintas, hay muchos solapamientos, de síntomas y muchos signos, que no aparecen en forma adecuada, y la sospecha del médico es la que debe primar, y la sagacidad del médico, el que debe primar para realizar exámenes complementarios, que orienten directamente hacia el diagnóstico, los inmunosuprimidos también, y ya dijimos lo de las patologías asociadas, que suelen ser confundidoras muchas veces, y de alguna manera impedir el diagnóstico, por lo menos de abdomen agudo quirúrgico, ¿por qué? Porque tomar la decisión de operar o de no operar, es mucho más importante que hacer el diagnóstico, no es lógico exacto, es decir, tenemos que, con todo nuestro accionar médico, de hacer una historia, un examen físico, estudios complementarios, que no se deben demorar en casos de emergencia, ni esperar los resultados para tomar una decisión, es decir, hacer el diagnóstico de abdomen agudo quirúrgico, o no, es más importante que decir, qué es lo que tiene dentro del abdomen, porque después el diagnóstico se haría en el intraoperatorio, bueno, también se pueden cometer algunos errores diagnósticos, que estarían dados por historia y examen físico incompletos, de ahí viene lo que vengo insistiendo hace rato, es decir, una historia clínica, un interrogatorio de examen físico incompletos, falta de observación adecuada en la evolución, muchas veces, en el primer examen, le vemos a las 2 de la tarde, le revisamos, el abdomen no tiene mucho, no está en tabla, sí está tenso, tiene poca reacción peritoneal, o queda durosa la reacción, está subfebril, le pedimos un laboratorio, o una radiografía de toras de pie, un abdomen de pie, una directa abdomen de pie, o sentado, venimos a las 3 horas, y ya no tiene ruido hidroaéreo, ya tiene reacción peritoneal, es decir, si es el mismo médico el que le ve, ya toma la decisión por el cambio en el estado de un momento a otro, falta de observación adecuada de la evolución, para eso debería ser el mismo médico, análisis apresurado del signo y síntomas, uso de exámenes innecesarios y demoras de los mismos, abuso de interconsulta, examen ginecológico hecho por el cirujano, también a veces, el examen ginecológico debe ser hecho por el ginecólogo, interconsulta hasta el día, y muchas veces hay apresuramiento en la toma de decisiones, es decir, un diagnóstico oportuno permite una terapéutica adecuada, con lo que se evita que el cuadro de abdomen agudo inicial, de fácil solución, se complique con una peritonitis localizada o difusa, y ni hablar de sepsis, oxioxéptico, disfunción multiorgánica, cuya mortalidad oscila en más del 50%, es decir, tenemos que operar un abdomen agudo quirúrgico, una peritonitis localizada o generalizada, y no esperar dos horas porque no sabemos en qué momento esa peritonitis se va a convertir en una sepsis, ni en qué momento esa sepsis en shock séptico, y a partir de ahí la disfunción multiorgánica y la mortalidad es muy distinta. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que esto es una emergencia médica cuando hacemos diagnóstico o sospechamos un abdomen agudo quirúrgico peritonítico. Bueno, también la semiología es importante, tacto rectal habría que hacerlo, siempre hay que hacerlo en tacto rectal, buscando algunos signos, de compromiso ya sea rectal, ya sea en el hemiebdomen inferior o en la pelvis. Bueno, cuando los signos no son orientadores directos, es decir, son equívocos, el examen, hay que hacer un examen seriado, siempre debe ser la misma persona que haga el examen físico evolutivo, los estudios por imágenes nos dan mucha orientación diagnóstica o certeza en algunos casos, ¿no? El laboratorio seriado, bueno, el aumento de los leucocitos, caída de hematocrito, suspender antibióticos y bueno, y el tiempo, pero el tiempo no, uno o dos días, debemos definir en poco, en horas, la indicación quirúrgica o no. Y estos son los signos que nosotros buscamos, ¿sí? Cuando tenemos que hacer un examen físico de un paciente con dolor abdominal agudo. Son todos signos que ustedes ya deben conocer desde el punto de vista semiológico, ¿no? En la palpación superficial se aprecia la existencia de zonas, bueno, de hiperestesia cutánea a la profunda, buscamos la existencia de órgano megalia, hígado, vaso, riñón, de algunas masas, ¿no? pseudoquistes, pseudoquistes panclásticos, plastrones, inflamatorios, neoplasia, aneurisma, aneurisma, hernia localizada, dolor, la contractura abdominal refleja la existencia de una irritación peritoneal, ¿no? Y aparece en cuadros que suelen requerir cirugía de urgente, es decir, siempre que ustedes tengan un abdomen en tabla con reacción peritoneal, lo más probable que sea algo quirúrgico, no sabemos qué, pero es algo quirúrgico, es de suma importancia diferenciar de la contractura voluntaria, cuando hacemos el examen físico tratar de distraer a la persona porque hay algunos que contraen voluntariamente el abdomen, bueno, esta se modifica durante la exploración, a veces es difícil diferenciarla, sobre todo el niño, ¿no? Hay que hacer, hay que buscar maniobras de distracción en estos casos, buscar este signo, signo de Murphy, que valora la existencia con la existencia aguda, y este, acá está expresado la sistemática o la descripción semiológica como se realiza, ¿no? El de Bloomberg, dolor por rebote de la viscera inflamada sobre la cadera abdominal al retirar la mano bruscamente después de la palpación profunda, bueno, esto, el Bloomberg, hay afectación o irritación del peritoneal, ¿no? El de Roswin, Roswin, sí, el dolor referido a la fosa ilíaca derecha al presionar sobre la fosa ilíaca izquierda, también indicativo apendicitis aguda, es decir, vamos buscando y de pronto duele del otro lado, también el signo de Cupe o el signo del psoas, todo el de psoas habla también de apendicitis, el signo del obturador también, ¿no? Estas maniobras tienen que conocer el significado y qué es lo que busca cada una de ellas, ¿no? Son todas maniobras semiológicas que deben conocer, no vamos a describir todas. Dentro de los estudios complementarios a solicitar en un paciente con dolor abdominal que nos pueda ayudar a definir la conducta con un hemograma, la leucocitosis, buscar leucocitosis, la fórmula de desviación a la izquierda habitualmente, el hematocrito, el hematocrito inicial, por ahí sirve de poco, pero sí el hematocrito evolutivo, sobre todo en algunas abdómenes agudos, que se llama hemorrágico o disección de aorta, por ejemplo, el recuento de plaquetas para si se define una intervención quirúrgica y desde el punto de vista de la bioquímica sanguínea, la glucemia, urea creatinina, bueno, la glucemia, todos conocen los criterios diagnósticos de cetoacidosis diabética, glucemia por arriba de 200, ¿no? pH por debajo de 7.30, bicarbonato por debajo de 18, cuerpo cetónico y seguramente ya nos va a orientar hacia un tipo de abdomen agudo, la urea para ver la función renal, creatinina también, el ionograma, las transaminazas en el caso de que sospechemos una colesititis aguda, la melasemia, otra causa de dolor abdominal o de abdomen agudo de tratamiento médico en líneas generales, ¿no? Hay que por el interrogatorio en la característica del dolor y el cuadro clínico nos orientaría la bilirrubina, ¿no? Una PCR, bueno, la procalcitonina, la PCR se suelen buscar mucho o por lo menos está muy descrita en la pancreatitis aguda y en las pacientes con infecciones severas. Por supuesto que en algunas personas también, sobre todo si tienen dolor en el miabdomen superior o epigástrico con alteraciones en el electrocardiograma, bueno, ya buscaríamos algún elemento que nos oriente hacia el origen miocárdico, digamos, extraabdominal del dolor abdominal. Bueno, el sedimento en la orina, la eucocitosis, si tiene o no, en el caso del dolor del lumbar es fundamentalmente que se proyectan hacia la región lateral y hacia la fosa ilíaca. Hematíes en la orina, amilasuria en los diagnósticos de pancreatitis aguda con amilasa normal y por supuesto que el test de embarazo en las mujeres de edad fértil siempre hay que solicitar. Otro estudio complementario que solemos solicitar para orientarnos hacia la definición diagnóstica en pacientes con abdomen agudo, la radiografía de tórax anterior, la radiografía también una directa, siempre debería estar en bipedestación, bueno, para confirmar los niveles hidroaéreos o la obstrucción intestinal y a veces en decúbito lateral detecta nivel hidroaéreo o neumoperitoneo. Bueno, el electrocardiograma por los infartos de cara inferior, digamos, fundamentalmente, en los que tienen factores de riesgo cardiovascular o en las personas ancianas y diabéticas también, de paso nos servirían como un elemento para la evaluación prequirúrgica. y la ecografía para valorar patología de la vida biliar y pancreática, apendicitis aguda a veces, abdomen agudo de origen ginecológico, bueno, el embarazo ectópico es complicado, es una de las causas del abdomen agudo ginecológico, generalmente en las mujeres, siempre serían las mujeres. La invaginación intestinal, bueno, por supuesto que alguna patología nefrurológica, alguna obstrucción en la vía urinaria, cólica, las rupturas vesicales, el hemoperitoneo, las colecciones intraabdominales y el aneurisma aórtico, ¿no? Con esto podemos ver con la ecografía. La tomografía sirve para valorar cuadros abdominales agudos que no se diagnostican con la ecografía. La mayoría se deben diagnosticar, se diagnostican o se pueden llegar a observar o a sospechar con la ecografía, muy poco con la tomografía. Bueno, nivel de distensión abdominal, niveles hidroaéreos y acá vemos un neumoperitoneo. ¿Alcanzan a ver? Ahí, acá. El neumoperitoneo es esa medialuna que está por arriba del hígado, ¿sí? En el hemitoras derecho, o sea, debajo del diafragma no en el hemitoras, ¿no? Estamos hablando de qué es el abdomen. Otro, el hemoperitoneo. El hemoperitoneo. Ahora vamos a ver cuáles son las causas más frecuentes de abdomen agudo de origen quirúrgico. Fíjense ustedes, la habíamos visto ahí cuando dividíamos por edad, ¿no? Pero ahora vamos a ver cuáles son en todos los grupos etarios. La apendicitis aguda es el más frecuente, le sigue la patología biliar, por supuesto, la apendicitis aguda a personas de menos de 50 años, la patología biliar aguda también, la úlcera gastrodenal perforada, la pancreatitis aguda, la enfermedad diverticular complicada, la obstrucción intestinal, las hernias complicadas, ya sea atascada o estrangulada, son las estranguladas sin duda que son de origen quirúrgico, los accidentes vasculares abdominales, es decir, la embolia mesentérica, ya sea de la mesentérica superior con infarto mesentérico o infarto colónico, ¿no? También es otro de las causas, el divertículo de Meckler, la hernia diafragmática estrangulada, el embarazo ectópico roto o complicado, y después el cáncer digestivo y los vólvulos, son las causas más frecuentes de abdomen agudo quirúrgico. Y hablando de las causas más frecuentes de abdomen agudo médico, la septoacidosis diabética, crisis peritoneal del cirrótico, ya habíamos dicho, peritonitis alquiliana espontánea, las hepatitis, la enterocolitis, la gastroenterocolitis, la adenitis mesentérica, polículo de graf roto, esto es muy frecuente, las disminorreas, el infarto de cara inferior, las enfermedades pleurales, sobre todo basales o la neumonía, insuficiencia renal crónica o la porfiria, crisis de colon irritable, las anemias hemolíticas, suelen dar dolor abdominal por isquemia intestinal habitualmente durante las crisis hemolíticas, con la fiebre mediterránea, el TABEX también, y la intoxicación por plomo, son causas frecuentes de abdomen agudo médico. recalcamos, las causas médicas de dolor abdominal y el cuadro de dolor abdominal en específico, se realizan luego de descartar un cuadro quirúrgico, ¿no? Bueno, esto es básico desde el punto de vista del pensamiento médico al momento de asistir a una persona con dolor abdominal, tenemos que pensar anatomofuncionalmente y no olvidarnos de enfermedades extradigestivas, que se te ocurre en los niños, en los niños las otitis aguda dan dolor abdominal y diarrea muchas veces, entonces tenemos que también revisarle el oído, ¿no? O por ahí preguntarle a la mamá si se quejó de alguna molestia previa, que son claves, ¿no? Y por supuesto que anatomofuncionalmente digamos las zonas topográficas del abdomen, estos se deben acordar cómo se divide el abdomen desde el punto de vista topográfico, ¿no? En nueve cuadrantes con las dos líneas, la línea superior, la línea inferior, horizontales y las dos líneas verticales que dividen el abdomen en nueve cuadrantes, hipocondrio, epigastrio, hipocondrio izquierdo. Flanco, mesogastrio, o región umbilical y flanco izquierdo. Hipocondrio, perdón, posa ilíaca, esto sería el mesogastrio, ¿no? epigastrio, mesogastrio, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda, ¿no? Y cada uno de estos cuadrantes, a su vez, nosotros, a la proyección del dolor, tenemos que imaginarnos qué grupo de órganos pueden doler en cada uno de esos cuadrantes, qué sé yo. Dolor en región umbilical o en epigastrio. Ah, y la otra cosa que tenemos que recordar es que habitualmente los dolores abdominales de víscera hueca se proyectan de acuerdo al origen embriológico y a su vez el origen embriológico es por la arteria que está irrigada, fíjense usted, el intestino medio, por ejemplo, que esté irrigado por la mesentérica superior y todos los órganos que derivan del intestino medio duelen en la región umbilical o a veces en la región epigástrica, pero más en la región umbilical y ya sea el y están irrigados por la mesentérica superior, dijimos que son cuáles son los órganos del páncreas o no, no, no es el páncreas, el intestino delgado, ¿no? Todo el de yuno ilion y el colon hasta el colon transverso o hasta el ángulo esplénico del colon. Cualquier afectación de esas vísceras duelen en el mesogástrico. En el epigástrico suele tener dolor el dolor gástrico, esofágico inferior, a veces el páncreas, a veces la vesícula biliar, la dolor epigástrico y por supuesto la protección ahí de la cara inferior del miocardio. En el hipocondrio izquierdo ¿qué podemos ver? Podemos ver vaso, dolor, traumatismo esplénico o por trauma o por ruptura espontánea o por hematoma intraesplénico o por esplenomegalia. Las hernias diafragmáticas que son casi todas del lado izquierdo pueden doler en el hipocondrio izquierdo lo mismo que en la fosa ilíaca. Cada grupo de órganos proyecta su manifestación clínica a una de las regiones topográficas de la bruta y ahí tenemos que conocer. Bueno, acuérdense ustedes que los tipos del dolor pueden ser visceral, somático o dolor referido y acá está lo que estábamos diciendo en la región del epigástrico. en la región del epigástrico se proyectan los dolores del hígado hepático, de la vía biliar, el páncreas, el estómago y el buodeno. Habitualmente sufrimiento de alguna de esas vícele da dolor en el epigástrico. Dolor en el hipogastrio sería en la región umbilical el plexo mesentérico, intestino delgado, polon y colon derecho, ya lo habíamos dicho, y en el hipogastrio colon recto, vía urinaria, ovario y útero. El dolor somático suele ser como causa del dolor somático la peritonitis generalizada, perforación de viscera hueca se manifiesta con un dolor localizado en esa región inicialmente, perforación de viscera hueca, peritonitis bacteriana espontánea y hemoperitoneo. Da un dolor que inicialmente cuando es perforación de una viscera se localiza en el lugar o se proyecta hacia la región topográfica correspondiente, inmediatamente se generaliza. La peritonitis localizada o la apendicitis ustedes palpan el punto de marbúrnei, la enfermedad diverticular generalmente uno debe pensar que la diverticulitis se parece desde el punto de vista clínico pero es del otro lado digamos la afectación y los hallazgos semiológicos de la semiología de la palpación del abdomen fundamentalmente del lado izquierdo las enteritis regionales la enfermedad colónica y las colitis la adenitis mesentérica se localizan los dolores se localizan en esos lugares y después pueden de acuerdo a si son si se generalizan o no ser generalizados la pancreatitis aguda la enfermedad inflamatoria pélvica y después fíjense ustedes la localización del dolor somático según el origen de diferentes órganos es decir cuando hay afectación de la pleura parietal por irritación o inflamación de la vesícula va a doler por ejemplo en el hipocondrio derecho fíjense ustedes de vuelta caemos en la misma figurita en el epigastrio el estómago el hígado la vesícula biliar en la región del umbilical sería el epiplón del delgado y el estómago a veces en la región hipogástrica la vejiga y algunos órganos intrapélvicos en la región de la fosa ilíaca derecha el el colon derecho digamos puede ser el ciego o el apéndice el sigma en la región de la fosa ilíaca izquierda la enfermedad diverticular que habitualmente está en la región terminal del colon izquierdo y después tenemos algunos dolores que se refieren al abdomen que son dolores de otro lugar y que son referidos al abdomen por ejemplo el de origen torácico el infarto agudo de miocardio de cara inferior dolor epigástrico habitualmente las pericarditis también suelen dar dolor epigástrico la neumonía de base suelen dar dolor en algunos en el hipocondrio sobre todo en el hipocondrio derecho y el hipocondrio izquierdo la embolia pulmonar también de acuerdo al sector embolizado cuando afecta la pleura y da pleuritis suelen dar dolor abdominal algunos trastornos motores esofágicos las acalacias suelen dar dolores abdominales de origen neurogénico las radiculitis y el herpes fundamentalmente a veces hay origen psicógeno y otros dolores que se pueden referir dolores tóxicos metabólicos traumáticos o dolores inespecíficos que son dolores difícil son difícil de diagnosticar la causa lo que origina el dolor y tenemos que descartar el abdomen agudo quirúrgico inicialmente y la mayoría de las causas de abdomen agudo médico como para confirmar de que sea un dolor inespecífico bueno fíjense ustedes que esto también es de semiología por eso paso rápido si alguno quiere charlar de alguno de estos aspectos por ahí pregunte yo le voy a responder ahora que todavía tengo tiempo la localización localización del dolor de carácter referido según su origen en diferentes órganos por ejemplo fíjense ustedes el corazón dijimos que la cara inferior puede dar dolor epigástrico por ejemplo la pleura o el pulmón en la fosa ilíaca derecha por ejemplo la pleura o el perdón si fosa ilíaca perdón fosa ilíaca no hipocondrio y la pleura y pulmón del lado izquierdo en la hipocondrio el riñón fíjense ustedes el riñón el dolor es un dolor que se va hacia la región lumbar después se proyecta y se se propaga digamos hacia la región hacia la región de la fosa ilíaca tanto así que a veces en el hombre suele doler en la zona del cordón espermático y hasta el escroto del lado del lado afectado por la obstrucción de la vía urinaria y en las mujeres algo parecido con los labios mayores también fíjense ustedes el dolor de la pancreatitis aguda que es un dolor que hace una especie de en cinturón se llama justamente así se llama así que o el dolor de la neurisma disecante de aorta que es un dolor que si es un neurisma torácico rápidamente se va hacia el dorso de la región interescapular y después cuando se sigue la disección hacia la región caudal el dolor se propaga hacia la región lumbar y hacia ambos glúteos bueno también el dolor por ejemplo de la de la de la colesititis aguda de la irritación de la vesícula biliar es un dolor en el hipocondrio derecho si en el hipocondrio derecho que se va hacia el dorso hacia la escápula y suele doler la de la región deltoidea y la región posterior del mismo lado no dolores referidos de la enfermedad biliar en todo abdomen agudo tenemos que tratar de establecer lo que muchos denominan patrones clínicos patrones clínicos de presentación como se suelen presentar cada uno de las afectaciones digamos de de las patologías de las patologías abdominales y fundamentalmente esto habíamos dicho que es lo más importante tenemos que descartar la causa quirúrgica para después pensar en causas médicas pero también las causas médicas son importantes y una un un párrafo aparte después si tenemos tiempo charlar acerca del dolor abdominal y trauma o el trauma o el politrauma con trauma abdominal cerrado sería también la otra alternativa de discusión entonces tenemos que pensar o razonar según modelo de patrón clínico de presentación dolor abdominal y shock por ejemplo dolor abdominal por peritonitis generalizada peritonitis o dolor localizado el dolor de la oclusión intestinal y de las causas médicas entonces vamos a tratar de ir discutiendo dolor abdominal y shock por ejemplo dolor abdominal y shock desde el comienzo o rápidamente evolutivo es un modelo clínico menos frecuente por suerte de abdomen agudo hay dolor abdominal severo hipotensión y los elementos clínicos que nos hacen pensar que hay cierto cierto grado de shock independientemente de cuál de ellos sea lo más importante es diagnosticar el shock siempre en sus inicios siempre si el dolor abdominal comenzó hace media hora y está pálido sudoroso tiene alteraciones en los pulsos de miembros inferiores tiene una tumoración que late y expande está hipertenso con la tensión muy elevada o hipotenso si está hipotenso con más razón entonces pensar que pueden ser alguna de estas etiologías fíjense ustedes aneurisma abdominal complicado tiene una altísima mortalidad y cuanto antes nosotros sospechemos y resolvamos el cuadro mejor más probabilidad de sobrevida es decir dolor abdominal y shock desde el inicio por suerte un modelo clínico menos frecuente pero dolor abdominal de reciente aparición signo de inestabilidad hemodinámica hipotensión palidez sudoración alteraciones en los pulsos las etiologías más frecuentes son aneurisma abdominal rota embarazo ectópico complicado bueno embarazo ectópico complicado uno debería agregarle a todo esto de dolor abdominal y shock en distintas etapas de presentación es decir inicial o más tardío el diagnóstico de sospecha clínico con el relleno capilar retardado la hipotensión la hipotensión otostática la taquicardia la frecuencia respiratoria la alteración del sensorio y encima dolor abdominal con hematocrito que disminuye entonces era una mujer en edad fértil y habría que preguntarle la fecha de última menstruación una serie de interrogatorios o muchas veces la subunidad beta en el laboratorio o el infarto intestino mesentélico tienen más o menos la diferencia entre el aneurisma abdominal roto el embarazo ectópico y el infarto visceral es que por ahí los del infarto intestino mesentélico demoran un poquito más en llegar a su pico máximo de expresión clínica el aneurisma roto suele ser más como más explosivo digamos la manifestación a veces también hace una primera disección y después disminuye el dolor y nos da tiempo a hacer otra cosa y el embarazo ectópico si una vez que se rompe el folículo y está sangrando tenemos que resolver el diagnóstico diferencial de estos tres grandes de estos tres grandes manifestaciones de esta entidad nosológica tenemos la pancreatitis aguda necrohemorrágica o la pancreatitis aguda grave que también tiene dolor abdominal por supuesto con los antecedentes clínicos por supuesto que acá no dijimos en ningún momento hablamos de vómitos 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 incohercibles y que no el vómito no calma el dolor es decir esa es otra de las causas de todas formas tenemos que sospechar y hacer diagnóstico diferencial ¿por qué tenemos que hacer diagnóstico diferencial con pancreatitis aguda grave? ¿por qué les parece a ustedes? ¿por qué tenemos que hacer diagnóstico diferencial un aneurisma un embarazo ectópico un infarto visceral de una pancreatitis aguda grave porque cualquiera de estos tres se operan y estos no se operan esa es la gran diferencia entonces hacemos diagnósticos de abdomen agudo quirúrgico abdomen agudo y yo y amilasa elevada y alteración de la estructura pancrática en la tomografía y con antecedente intolerancia a los cuales histoquinéticos episodios de náuseas y vómitos tiene historia de una litia sin la vía biliar entonces sospechamos pancreatitis aguda confirmamos la pancreatitis aguda y descartamos los otros dos por supuesto que en la ecografía o en la parte clínica el aneurisma abdominal roto vamos a ver el tumor que late y expande la simetría de pulso habitualmente suele haber entre los dos miembros podemos escuchar un soplo desbarazo tópico ya dijimos y el infarto visceral también tiene un cuadro clínico después tenemos el otro prototipo de presentación dolor abdominal y shock de inicio el mecanismo habitualmente es hipovolémico o neurogénico manejo reposición de emergencia reposición hidroelectrolítica de emergencia esto nosotros lo denominamos reanimación hidroelectrolítica y fíjense ustedes esto en este paciente solo estudios complementarios en el paciente estable que significa que en cualquiera de estas circunstancias lo que tenemos que hacer es una o dos buenas vías venosas centrales reanimar y a veces algunos estudios en el quirófano mientras se prepara para la intervención pero el estudio en una aneurisma disecante no vamos a esperar a tener la ecografía una o dos horas si tenemos llevamos el ecógrafo portátil al quirófano hay que estar haciéndole mientras se prepara para la intervención en el paciente estable o en la emergencia previo o durante la reanimación paciente inestable directamente cirugía emergencia después tenemos dolor abdominal y shock evolutivo que no es de inicio el shock sino que va evolucionando y más tarde aparece el cuadro clínico completo habitualmente es un shock séptico complicación evolutiva de cuadro infeccioso localizado o generalizado o sea infeccioso localizado la peritonitis apendicular por ejemplo o una apendicitis aguda con peritonitis localizada pero cuando eso se va a todo el resto del peritoneo ya hablamos de peritonitis generalizada hasta ahí y a partir de lo localizado y lo generalizado que puede darnos tiempo un día o dos de lo generalizado a la sepsis horas no sabemos cuántas una dos tres y de lo generalizado el shock séptico tampoco sabemos cuánto y de la peritonitis generalizada a la sepsis la mortalidad de una es el 15% y de la sepsis es más del 30% del shock séptico más del 50% son pacientes totalmente distintos y las complicaciones son distintas bueno por supuesto que esto de la peritonitis habitualmente localizada o generalizada cirugía inicial con relaparotomía es decir cada 24 48 horas que volver a abrir el abdomen y lavar todo lo que queda porque se suelen hacer juntar pocos interasas dentro entre las asas intestinales hacer pocos pequeños abscesos o flemones y en alguna circunstancia permite procedimientos mínimamente invasivos tenemos la peritonitis generalizada entonces dolor abdominal generalmente severo y difuso con dolor que comenzó este si puede llevar un tiempito más 24 48 horas depende del tipo y de la respuesta individual dolor más de 6 horas de evolución dijimos todos los dolores abdominales que se presentan en personas jóvenes que son moderados severos y que llevan más de y que duran más de 6 horas tienen habitualmente una patología de origen quirúrgico o de cerramiento quirúrgico y tiene este dolor con signos peritoniales defensa abdomen en tabla contractura abdominal dolor a la compresión y descompresión y ausencia de ruido hidroaéreo como se llama esto desde el punto de vista de un síndrome intestinal se llama hilio cuando hay compromiso peritonial hay hilio y si hay hilio hay disminución de los ruidos distensión abdominal formación de un tercer espacio por eso es que habitualmente el shock en estos casos son la mayoría hipovolemico o tienen un componente hipovolemico que es importante siempre al inicio bueno como le vemos al paciente a la inspección y a la y y a la inspección inicialmente paciente que tiene un aspecto deshidratado y con un síndrome toxinfeccioso eh taquimnéico taquicárdico desde el punto de vista laboratorio bueno febril desde el punto de vista laboratorio aumento de los glóbulos blancos con desviación a la izquierda y puede o no tener alteración de la función renal o de otros órganos de acuerdo al estadio en que nosotros le le encontremos ¿no? peritonitis infección o más raramente algún otro tipo de inflamación del peritonesis todo lo que no debe estar dentro del peritoneo y de pronto entra dentro de la cavidad peritoneal o del espacio peritoneal puede irritar al peritoneo y si puede irritar puede dar peritonitis ¿no? de hecho irritar es la peritonitis por ahí se rompe un vaso y hay sangre peritonitis hemática por ahí se rompe la vía biliar y peritonitis biliar por ahí se rompe o hay una perforación intestinal bueno si hay una perforación baja lo más probable es que sea fecal y si hay una perforación alta bueno una peritonitis química inicialmente pero un estómago que tiene una úlcera ya es un estómago enfermo y ya habitualmente lo que inicialmente es químico se transforma en infeccioso más tarde es decir es una irritación peritoneal habitualmente puede ser infeccioso o no inapropiadamente se la considera como sinónimo de abdomen agudo bueno sin duda que es un abdomen agudo quirúrgico pero no es el sinónimo de abdomen agudo es decir el abdomen peritonítico es uno de los tipos de abdomen agudo bueno es una fracción considerable de los pacientes con dolor abdominal o con abdominal las peritonitis generalizadas pueden ser fíjense pueden ser secundarias primarias o terciarias a que le llamamos peritonitis secundaria siempre que hay una afectación de un órgano intraabdominal y que la afectación del órgano intraabdominal sea lo que ocasione la peritonitis o la el compromiso peritoneal entonces se llama secundario la apendicitis aguda úlcera gastrodenal perforada perforación colónica o también se llama peritonitis secundaria porque es secundaria a la afectación de otro órgano intraabdominal son son muy frecuentes son las más frecuentes si estudiamos el líquido de reacción peritonial y cultivamos es polimitroviana es decir si hay una perforación por ejemplo de de un del colon o de un divertículo colónico y van a ver kérmenes gran negativo anaeróbicos hidrobacterias polimitroviana las primarias la peritonitis primaria son aquellas en que no hay afectación de otra víscera intraabdominal y habitualmente es monomicrobiana y ocurre cuando hay alguna alteración en la defensa peritoneal por ejemplo cuando tienen hipertensión portal y así las causas más frecuentes de peritonitis primaria son en los cirróticos en realidad serían en los pacientes asípticos con hipertensión portal y la terciaria la peritonitis terciaria es vieron que recién habíamos dicho que estos pacientes se hacen cirugía inicial y regla parotomía bueno la regla parotomía habíamos dicho era porque quedan quedan focos de micro abscesos o focos de colección interazas y esos abscesos posoperatorios o esas colecciones posoperatorias después de haber lavado y hecho toda una toalette de las de las peritonitis generalizada secundaria a eso le llamamos peritonitis terciaria estas son generalmente debidas a gérmenes a gérmenes multiresistentes también son polimicrobiana a veces se agregan hongos pero suelen ser a gérmenes intra hospitalarios y multiresistentes esa es la la conformación bacteriana digamos del líquido cuando se estudia desde el punto de vista bacteriológico las muestras de cada una de estas de estas peritonitis bueno la peritonitis generalizada si tenemos diagnóstico si tenemos diagnóstico clínico de laboratorio y la ecografía que nos dice que tiene líquido en el peritoneo cirugía de urgencia por supuesto que hay que hacer una reanimación hidroelectrolítica todos estos pacientes dijimos que tienen hilio al tener hilio se distienden las asas mucho líquido dentro del abdomen forman un tercer espacio y a veces tienen vómitos y si no tienen vómitos lo primero que hay que hacer una vez que le internamos no tiene ruido aéreo con distensión colocarle una sonda nasogástrica para que deje de vomitar y o para evacuar el estómago para la inducción estésica para no se broncoaspire es decir vía venosa central reposición reanimación hidroelectrolítica de urgencia iniciar un esquema antibiótico que cubra anaerobio gran negativos y enterocopo es decir el esquema inicial que nosotros utilizamos todavía hasta ahora es penicilina gentamicina metronidazol o penicilina amigacina clinda es profe profe me escucho no sé si ya lo dijo porque mi internet está bastante feo pero la peritonitis secundaria es lo mismo que la peritonitis secundaria espontánea secundaria espontánea si es lo mismo que la secundaria nomás terminológicamente y aquí vamos a tratar de ponernos de acuerdo que es lo que significa peritonitis espontánea generalmente se refiere en la bibliografía a la peritonitis primaria la bibliografía que vos leas cuando hablamos de peritonitis espontánea se refiere a la peritonitis primaria o la peritonitis del cirrótico le dicen también no sé por qué en realidad es del que tiene hipertensión portal lo que pasa que la causa más frecuente es la cirrótica pero bueno no son sinónimos digamos es para aclararle nomás el término y la otra peritonitis secundaria es secundaria a la afectación de otra víscera intraabdominal por ejemplo ya lo habíamos dicho por acá a ver si está por acá no sé dónde estaba qué es lo que significaba acá está apendicitis úlcera gastrodenal perforación colónica bueno también puede ser perforación de la vesícula biliar peritonitis biliar bueno y esto es lo que la conducta a seguir ante un paciente que tiene una peritonitis generalizada doctor podría repetir el esquema antibiótico el primero era penicilina gentamicina y metronidazole el segundo era penicilina lo mismo que es lo que dije yo que el esquema antibiótico no era lo más importante que lo más importante es cubrir los gérmenes los gérmenes que pueden estar afectando no es el antibiótico lo que tenemos que discutir lo que tenemos que saber hay que cubrir anaerobio gram negativo y el enterococo y buscar qué antibiótico cubre hay de primera línea de segunda línea de tercera línea buscar el esquema que cubra los tres y ese es el esquema adecuado pero por supuesto que no le doy pipertazo con no por qué pipertazo primero si el paciente viene virgen de antibiótico por qué no le da penicilina o ampigenta metronidazole acá tenemos que ser coherentes y no te digo el esquema ¿sabes por qué? porque si no después todos creen que ese es el único esquema ¿no? dije los gérmenes que hay que cubrir ¿estamos de acuerdo? gracias sí podemos utilizar ceftriaxona clinda ceftriaxona metronidazole cubre todo ¿no? pueden usar dije penigenta metronidazole también puede ser peniamica clinda clindamicina bueno bueno es para que no se malinterprete simplemente ¿no? entonces peritonitis generalizada bueno la clínica examen diagnóstico de peritonitis ¿no? hay que hacer el diagnóstico si se puede diagnóstico etiológico que fue lo que pasó ¿no? desde el punto de vista de estudios complementarios ¿no? el hemograma obviamente la leupositosis y onograma porque son pacientes que tienen habitualmente suelen tener vómitos y formación de tercer espacio y pueden tener alteraciones hidroelectrolíticas la función renal para tratar de que si tiene cierto grado de alteración de la función renal y que sea hipovolémica reanimar bien porque si no después tenemos como complicación la insuficiencia renal aguda con necrosis tubular la hemodiálisis todo lo que viene después de estos cuadros que no hay que que hay que tratar de que no ocurran ¿no? la imagen la eco operar al paciente normovolémico sin alteraciones iónicas y con diagnóstico etiológico de ser posible ¿está? pero por lo menos normovolémico y sin alteraciones iónicas eso se puede corregir rápido el diagnóstico etiológico a veces no es posible pero si es posible es mejor entonces la peritonitis para el diagnóstico localizada difusa puede ser primaria por vía hematógena linfática bueno un solo germen sin foco abdominal habitualmente son así la secundaria hay contaminación directa de la cavidad abdominal por perforación de una víscera hueca o herida de la pared abdominal por foco séptico intraabdominal bueno que se difunde habitualmente dijimos que polimicrobiana y bueno y el evento inicial puede ser una inflamación puede ser un neoplásica un trauma necrosis isquémica bueno o alguna patología específica estos son todos los conceptos que tenemos que tener presente digamos por qué una peritonitis secundaria cuando es primaria ah y lo que me quedó es que la peritonitis secundaria puede también ser debido a una herida de la pared abdominal y siempre hay una alteración extraperitoneal digamos que es la que ocasiona la infección la úlcera péptica perforada bueno más frecuente en hombres de 20 a 40 años con síndrome ulceroso o con algún síndrome de ácido sensitivo o no desde el punto de vista clínico dolor epigástrico intenso con difusión al resto del abdomen puede el dolor desencadenar por manifestación neurovegetativa síncope ¿no? este es de inicio súbito dolor con manifestación neurovegetativa ¿no? el examen físico ¿no? signos de peritonitis difusa hay inmovilidad el abdomen prácticamente está en tabla y respira con la respiración torácica superior suele tener posición antálgica bueno la excursión abdominal respiratoria disminuida la sensibilidad difusa hay rigidez en tabla ¿no? hay abolición de la matidez hepática ausencia de ruido hidroaéreo taquicardia y fiebre bueno por supuesto la radiografía simple del abdomen aire libre en la cavidad abdominal tratamiento reanimación antibióticos cirugía bueno la intervención quirúrgica esto la intervención quirúrgica para resolver limpiar lavar hacer una toalidad de la cavidad y resolver la perfección después tenemos la peritonitis y dolor abdominal localizado el paciente limita o restringe su sintomatología a un cuadrante del abdomen por ejemplo la apendicitis aguda en la posa ilíaca la polisistitis aguda en la en el hipocondrio la diverticulitis aguda en la posa ilíaca bueno generalmente esto nos dan tiempo nos dan o sea hay un poquito más de tiempo porque está localizado y podemos darnos un tiempito para completar el diagnóstico bueno apendicitis aguda cirugía de urgencia más frecuente cuadro clínico típico en menos de la mitad de los casos aparece la famosa tríada de Murphy esto ustedes ya vieron apendicitis aguda pancreatitis aguda ya dieron apendicitis enfermedad sí ya dieron enfermedad ulcero péptica también bueno no hay elementos patognomónicos en la clínica y en el laboratorio no hay y en los exámenes complementarios son específicos es decir el dolor abdominal pero sí necesita fíjense ustedes que tengamos una agudeza clínica experiencia y estudios complementarios adecuados es decir en todos los dolores abdominales con compromiso peritoneal localizado haber fiebre puede haber dolor localizado en la fosa ilíaca en la fosa ilíaca derecha hasta a veces dolor a la descompresión en la fosa ilíaca derecha con aumento de los glóbulos blancos y desviación a la izquierda eso es no es específico de la de la peritonitis apendicular sino de cualquier proceso infeccioso el diagnóstico diferencial divertículo de mechel folículo roto la diverticulitis la enfermedad inflamatoria pélvica la ITU la enterocolitis la adenitis mesentérica el cólico nefrítico y el dolor abdominal en específico diagnóstico diferencial con estas causas y por supuesto si quedamos que el diagnóstico de apendicitis aguda intervención quirúrgica bueno el 50% de los pacientes presenta la clásica secuencia visceral somática de la apendicitis aguda la fase visceral o prodrómica que es la primera fase la clásica secuencia de cronología de Murphy así se llama dolor epigástrico visceral difuso y persistente continuo tiene anorexia tiene náuseas puede tener vómito y fiebre elevación de la temperatura esta es la primer fase le sigue la fase somática se inicia casi siempre a cabo cuatro o seis horas dolor en cuadrante inferior derecho del abdomen en el punto de McBurney en el 100% de los casos siempre que el apéndice esté ubicada donde habitualmente suele estar a veces hay variación bueno dolor de gran intensidad definido y radiado al testículo en alguna circunstancia dolor debido al contacto del apéndice inflamado con las terminaciones nerviosos del peritoneo dolor que se acentúa con el movimiento la tos etcétera náuseas y vómito más frecuente en niños y suele haber constipación por supuesto que motiva la consulta y nosotros vamos a buscar todos aquellos signos que habíamos visto hace un rato buscar en el examen físico tienen algunas variantes de posición anatómica del apéndice que permiten algunas variaciones de la fase somática es decir la fase somática es la localización del dolor apéndice en fosa ilíaca derecha dolor en fosa ilíaca derecha apéndice retrocecal dolor en flanco o en el dorso suele haber un poco más hacia arriba dolor en la región dorsal apéndice pélvico dolor suprapúbico apéndice retroiliar puede haber dolor testicular es decir no se localiza específicamente en el lugar en el lugar que nosotros habitualmente vemos bueno signo a buscar en la exploración física el signo de marbuzne dolor en el máximo bueno dolor máximo en el punto localizado a 3 o 3.5 centímetros de la espina ilíaca ante lo superior en una línea de la espina ilíaca ante lo superior hacia el ombligo 3 o 3.5 centímetros el punto marbuzne signo de bloomberg dolor a descompresión en la fosa ilíaca indica irritación peritoneal igual que siempre de roswin dolor a presión en la fosa ilíaca izquierda y dolor en el lado contralateral que habíamos visto el signo del psoas buscamos todos estos elementos y si no tienen la peritonitis aguda el signo del obturador el signo de Aaron el signo de Genodemusy todo esto para diagnosticar dolor este la causa apendicular del la peritonitis localizada con el punto de Lange el punto de Lezen el punto de Morris entonces tenemos para el diagnóstico de apéndisis diaguda signos y síntomas de valor clínico real valor clínico temperatura de más de 37.5 y 38.5 rectal fundamentalmente la lengua tiene una lengua seca saburral hay anorexia sexo masculino dolor localizado en la fosa ilíaca derecha o subequivalente cuadrante inferior ausencia de dolor en otras áreas dolor a la compresión y signos peritoneales localizados y el Roswell ausencia de síntomas y signos inespecíficos y ausencia de deposiciones diarreicas frecuentes porque ahí ya podemos pensar una adenitis vómitos abundantes también otra causa temperatura muy elevada aumento de los ruidos aéreos no debe tener dolor sin reactividad peritoneal en otras regiones historia genital de inicio simultáneo lujo ahí ya tuvimos que pensar una EPI historia previa de cuadros similares adenitis fundamentalmente la conducta cuando tenemos un cuadro típico sexo masculino dolor localizado en fosa ilíaca derecha o subequivalente cirugía en los cuadros atípicos con sintomatología que orienta hacia otra esfera bueno más aún en mujeres repetir los exámenes complementarios como da el examen de orina imagen observación observación y observación evolutiva y definir la conducta quirúrgica cuando estemos desde el punto de vista clínico de laboratorio y del examen físico lo más seguro es que es un abdomen agudo quirúrgico fíjense ustedes que ni siquiera le digo apendicular digo que debe resolverse quirúrgicamente la enfermedad litiásica biliar bueno también es otra causa de dolor abdominal agudo o de abdomen agudo según alguna estadística el sufrimiento biliar es la causa más frecuente de consulta cirugía de urgencia pueden ser cólicos hepáticos vesiculares una una de las manifestaciones de la enfermedad litiásica ¿no? puede ser una colesititis aguda otra de las manifestaciones de la enfermedad litiásica puede ser una colangitis aguda fíjense ustedes colesititis colangitis aguda y también una de las otras de las complicaciones es la pancreatitis aguda cólicos hepáticos dolor cólico ya saben ustedes cuál es la característica del dolor cólico ¿no? dolor que comienza con una intensidad aumenta de intensidad luego comienza a disminuir hasta que desaparece ¿sí? a veces el dolor es inicialmente cólico y después un dolor continuo cuando hay cuando hay compromiso isquémico por contractura persistente de los músculos de los músculos para evacuar la vesícula ¿no? generalmente duran unas horas y responden bien al tratamiento sintomático bueno esta es otra de las cosas que quería aclararles ¿cuál es el tratamiento sintomático del dolor cólico? y los famosos antiespasmódicos que le llamamos ¿no? entonces la iosina o la famosa buscapina que calma el dolor cólico por supuesto que esto suele ser un arma de doble filo porque a veces calmamos al cólico y después la vesícula se hilata y se rompe otras veces enmascaramos o producimos hilios medicamentosos es decir hay que tener cuidado cuando realizamos un tratamiento sintomático de este tipo de cuadros bueno no hay otro signo de gravedad en el cólico hepático solo el dolor es lo que importa no hay signo por ejemplo no hay fiebre no hay contractura y no hay murfi positivo si hay fiebre contractura y murfi positivo ya no hay un cólico es una colesistitis tratamiento médico sintomático e consulta quirúrgica la colesistitis bueno más frecuente en mujeres antecedentes biliares es decir intolerancia a los colesistos kinéticos cuando come comida con mucho contenido en grasa náuseas vómitos dolor episodio de cólicos biliares previo dolor epigástrico irradiado a la región dorsal abdominal al cuadrante superior derecho del abdomen al dorso región subescapular derecha o dolor puede ser cólico o continuo dura más de 6 horas y tiene náuseas y vómitos acá ya aparece dolor en epigastrio hipocondrio derecho defensa sensibilidad ¿no? de signos del rebote es decir a la descompresión se sude de palpar la vesícula que excursiona con la respiración ¿no? la ecografía en los estudios la ecografía abdominal habitualmente es el más sensible y más específico para la vía biliar o la tomografía bueno desde el punto de vista laboratorio la bilirrubina fue hasta sacarina en caso de sospecha de polioconistiase el tratamiento sostiene antibióticos y la colesistectomía da la técnica de fin entre el paciente y el cirujano el colico biliar entonces la colesistitis aguda entonces tiene otros elementos clínicos se le agrega compromisos más compromisos sistémicos con la fiebre y la palpación de la vesícula biliar con signos de irritación peritoneal bueno tenemos los signos y síntomas de real valor clínico sexo femenino dolor en el cuadrante superior derecho fiebre historia familiar típica vesícula palpable ¿no? o bueno a veces hay defensa bueno la histericia no es lo más frecuente en la colesistitis aguda ¿no? la histericia no suele aparecer en la colesistitis aguda salvo en alguna circunstancia pero esto sáquenlo bueno generalmente el diagnóstico de colesistitis aguda es fácil clínicamente sobre todo si sexo femenino dolor en cuadrante superior derecho permanente fiebre historia biliar vesícula palpable bueno estos son los signos que aparecen ecografía para confirmar y es de resorte quirúrgico pero esta noche hay partido así que mañana lo operamos después de reanimarle bien hacer la evaluación pre quirúrgica otra de las complicaciones era la colesistitis aguda tenemos desde el punto de vista clínico dolor y si aparece alteración en la conciencia y shock se llama bueno puede tener en el patrón humoral digamos en el laboratorio un trípode destructivo es decir aumento de la fomataza alcalina y de la y de la bilirrubina predominio directo y la ecografía va a mostrar que hay una vesícula biliar y la vía biliar dilatada por supuesto que esto hay que hacer reanimación internación reanimación hidroelectrolítica antibiótico antibiótico terapia cirugía ahora con esta internación pero no esta noche también en la colangitis salvo que tenga yo y grave o con inestabilidad hemodinámica lo que hay que hacer es una CPR una colangio pancreatografía retrogradoscópica con papilotomía o es finteropapilotomía y después el otro cuadro de abdomen agudo que es la pancreatitis aguda que esto no vamos a desarrollar porque ya lo hemos desarrollado en otra oportunidad la etilogía biliar es la más frecuente generalmente dolor intenso en barras con irradición posterior vómito elementos que orientan a la esfera biliar la milasa y la lipasa y el cuadro clínico correspondiente en la pancreatitis la enfermedad diverticular sí vamos a charlar un poquito pensar en la diverticulitis como una apendicitis localizada al lado izquierdo es decir más o menos salvo que esto no suele tener el compromiso es decir la cronología de Murphy digamos las dos fases digamos pero sí la fase la fase somática tiene porque se localiza en la fosa ilíaca izquierda la cual puede ser tratada sin cirugía bueno junto con el con el sangrado diverticular es la forma más frecuente de complicación de la enfermedad diverticular del colon es decir o sangra o desinflama generalmente son pacientes dañosos dolor gravativo en fosa ilíaca izquierda puede haber signos peritoniales y fiebre si no hay reacción peritonial generalizada eco o tomografía si se sospecha de absceso manejo conservador ingresa cirugía en alguna circunstancia hay que hacer un aporte hidroelectrolítico antibiótico o cuando tiene abscesos o plastrones o abscesos periverticulares la oclusión intestinal puede ser del delgado puede ser de causas biliares por adherencias por hernias externas o internas desde el punto de vista clínico tienen dolor que es de inicio brusco tiene cólico inicial y después dolor continuo se agregan habitualmente vómitos precoces y copiosos más temprano cuanto más alta es la obstrucción por ejemplo los síndromes pilóricos los vómitos son desde el inicio cuanto más bajas por supuesto son más tardío y más fecaloides no hay expulsión de gases y heces como se llama esto entonces esto es un esto es un ilio el examen hay signos de hipovolemia acuérdense ya por los vómitos por la pérdida de líquido por la distensión y por la formación del tercer espacio pueden haber alguna en algunos en algunas circunstancias signos de isquemia cuando la dilatación cuando el diámetro del intestino es suficientemente amplio digamos o aumento demasiado de diámetros demasiado grandes aparecen signos de isquemia y aparecen por supuesto desde el punto de vista del examen físico el signo de Bloomberg inicialmente en la oclusión ruido aéreo aumentado se llaman ruidos de lucha intensidad y frecuencia hay borbolismo se escucha el chapuceo cuando hay dilatación o el bazuqueo gástrico cuando hay dilatación hasta que llega a un punto en que la oclusión que deja de luchar digamos el intestino y hace su su hilo paralítico la radiografía muestra dilatación de las asas y niveles hidroaéreos por supuesto la radiografía del abdomen tiene una directa y de pie se ve el ruido aéreo y en el decúbito lo que hay que hacer es decúbito lateral fundamental bueno fíjense ustedes desde el punto de vista terapéutico la conducta la internación la sonda nasogástrica para descomprimir eso es clave reponer volumen siempre hay hipovolemia por supuesto el tratamiento es quirúrgico y la mayoría de las veces debe llevar algún antibiótico y el antibiótico de nuevo es para cubrir anaerobio gran negativo y este el entero en los pacientes que tienen oclusión intestinal tenemos que definir si hay sufrimiento vascular si el sufrimiento vascular es primario o no que significa primario de que se obstruyó la arteria antes de que ocurra la dilatación si es primario o no si la oclusión es del delgado del colon a la altura en qué segmento del intestino hay compromiso y por supuesto la conducta quirúrgica o no si debemos intervenir o no intervenir en líneas generales los síndromes oclusivos se intervienen oclusión intestinal bueno de acuerdo a la etiología del intestino delgado las bridas son las causas más frecuentes eso ocurre ya sea por este por por intervenciones abdominales previa apendicitis colesitectomía apendicectomía o algunos que tienen enfermedad autoinmune que hacen compromiso peritoneal con la digamos con la cicatrización y la fibrosis posterior quedan bridas que estrangulan el intestino y a partir de ahí pueden hacer como pie para un vólvulo y después con la dilatación volvular y ahí tienen el compromiso vascular tumores cuerpos extraños y bueno en el colon tumores la enfermedad diverticular y los vólvulos son las causas más frecuentes la oclusión intestinal de colon la causa de cáncer de colon la enfermedad diverticular complicada vólvulo de sigmoide de inicio lento habitualmente con alteraciones del tránsito intestinal progresivo hacen lo que nosotros denominamos síndrome suboclusivo como que por temporada dolor abdominal distensión abdominal falta de eliminación de materias fecales y gases por ahí materias fecales y gases perdón y en algunas circunstancias de espeños diarreicos o si no en oportunidades se libera el tránsito y anda más o menos bien y después vuelve a aparecer el cuadro igual dolor cólico de menor intensidad y frecuencia que las altas ausencia de gases y es es precoce compromiso general hay ausencia de compromiso general inicialmente escasos vómitos ruido aéreo positivo meteorismo hay asimetría cuando hay vólvulo y a veces se puede palpar el vólvulo digamos el vólvulo también del delgado o del cólico la Rx simple es diagnóstico la rectosimoidoscopía y la fibrocolonoscopía lo certifican bueno y pueden ser terapéuticas en los vólvulos a veces se puede desvolvular a veces se puede desvolvular salvo que haya una abrida con obstrucción de la luz o un cáncer también hay en esas circunstancias no se puede desvolvular con la endoscopía y el tratamiento sostén y cirugía dependiendo de la patología bueno hay que distorsionar y sacar la fijación digamos sacar el ancla o el la abrida que le hace el anclaje hay que resecar cuando hay compromiso cuando hay compromiso de la vasculatura o de la pared bueno operación de Jarvan colostomía y desfuncionalización inicialmente del intestino grueso bueno el manejo de la oclusión intestinal al igual que en el paciente peritoneal siempre considerar la hipovolemia y las alteraciones hidroelectrolíticas hay un tercer espacio conocer y corregir las fallas en el preoperatorio siempre hay que hacer esto en el preoperatorio operamos pacientes estabilizados compensados sin alteraciones hemodinámicas son pacientes que andan la evolución es muy la evolución posoperatoria es muy distinta operar a un paciente normovolemico y con un potasio por arriba de 3.5 hay que y esto se puede lograr en una o dos horas de trabajo por supuesto que esto no lo hace el cirucano ni el anestesista lo hace el internista bueno cuando hay oclusión intestinal compromiso vascular primario cirugía de urgencia siempre independientemente de la antirología cuando hay una embolia mesentélica por ejemplo y sin compromiso vascular primario cirugía de urgencia excepto oclusiones por virida o neoplasia de escorro que tienen un tiempo de un tiempo podemos esperar cierto tiempo digamos ante la intervención dentro de las causas médicas es importante analizar este aspecto desde dos puntos de vista diagnóstico diferencial y condiciones que puedan agravarse con la cirugía las condiciones que se puedan agravar el infarto y la cetoaciencia y diabética para qué le vamos a operar esto a algo abdominal que no tienen no vamos a resolverlo digamos y por supuesto que por eso en todo dolor epigástico por manifestación neurovegetativa aún sea post-parandial un electrocardiograma y nos vamos a sorprender muchas veces tiene supra de nivel de LSTM de 2 de 3 y ABF y además tiene una litiasis en la vía biliar pero la litiasis estaba bueno el diagnóstico diferencial coliconefrítico las ITU la peritonitis primaria colon irritable y la dismenorte después tenemos los procesos ginecológicos agudos embarazo ectópico entre la sexta y la doce semana embarazo ¿no? del embarazo lo que tenemos que hacer diagnóstico diferencial con ruptura del folículo de grave el dolor es brusco en el hipogastrio compromiso hemodinámico variable según la la pérdida sanguínea pero hay dolor hipogástrico compromiso hemodinámico variable el examen genital sensibilidad ahí suele haber dolor puede haber una masa anexial rara vez son necesarios exámenes complementarios como la gona de otro fina ¿no? la ecoperviana puede ser útil y el diagnóstico bueno por supuesto que por ejemplo la laparoscopía a veces suele resolver pero también suele servir para el diagnóstico el tratamiento quirúrgico de urgencia quiste de ovario complicado dolor abdominal lúco sordo se acentúa escasos síntomas digestivos eso es importante examen al examen físico abdominal y genital puede haber una masa palpable la eco puede ser útil para el diagnóstico el tratamiento es quirúrgico después tenemos los procesos sépticos pelvianos ¿no? la ecografía bueno y el tratamiento de estos casos suelen ser inicialmente suelen ser tratamiento médico después tenemos el abdomen agudo en neurología ¿no? la pieronefritis agudas ¿no? el absceso renal hiperinéfrico el trauma renal el infarto renal la litiasis el terreno lateral y el trauma vesical la manifestación clínica el dolor costo vertebral irradiado al flanco y abdomen superior y periomilical asociado a síntomas gastrointestinales cuando náuseas y vómitos habitualmente ¿no? puede tener agitación signo de compromiso sistémico fiebre irritación vesical dolor dolor en fosa lumbar el diagnóstico clínico fundamentalmente el sedimento urinario nos dice que hay un compromiso en la bio urinaria puede podemos realizar una cistoscopía una pielografía ¿no? ecografía la tomografía o la resonancia el tratamiento en este caso antibiótico drenaje percutáneo o abierto al percutáneo o abierto de la vía de la bio urinaria la litotricia ¿no? o en alguna circunstancia endoscopía para liberar la bio urinaria bueno estos exámenes no reemplazan al juicio clínico el diagnóstico y tratamiento de un abdomen agudo es un desafío clínico quirúrgico ¿no? se diagnostica lo que vemos y vemos lo que conocemos y buscamos después tenemos fíjense usted el cuadro de abdomen agudo por ejemplo el aneurisma de aorta roto hemoperitoneo espontáneo sufrimiento vascular y visceral y esto es importante bueno y ahora veamos un ejemplo del mismo procedimiento cuando se realiza correctamente miren ahí se va pobre pobre bueno y acá termina ah no vamos a discutir estos casitos clínicos porque ya llegó la hora si me acuerdo hoy pongo esta clase en la plataforma en la otra forma y pongo lo mismo que las otras dos anteriores así que espero de que le haya servido para algo estas casi dos horas que tuvimos ¿alguna pregunta? el dolor en la apendicitis el dolor en la apendicitis profe si o si tiene o sea es localizado es a la compresión y tiene que haber si o si signos acompañantes y síntomas o solamente con el dolor ya puede ser que aparezca solamente el dolor con antecedentes previos de síndrome gripal infeccioso puede ser una denitis mesentérica por eso hay que definir bien el compromiso local tiene que ir agregado por lo menos con un aumento de glóbulos blancos o una PCR o sí una PCR positiva por ejemplo ya nos indica una proteína C reactiva ya nos indica que hay un componente inflamatorio infeccioso y si hay localización en la fosa ilíaca y probablemente sea el apéndice tiene que haber otro compromiso no solo el dolor vale gracias profe alguna otra pregunta así bueno yo me voy entonces les dejo que pasen bien que tengan un buen septiembre ¿cuándo es la era? ah no pero esta termina con neuro así que falta todavía falta neuro doc bueno les dejo entonces que pasen bien hasta luego profe chao hasta luego profe hasta luego doctor